Para hablar sobre este caso nos acompaña el senador del Movimiento Socialismo, don Rubén Medinacel, integrante de la Comisión CAMSE. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, senador. Buenos días. Muy agradecido por tener la oportunidad de estar aquí. ¿Cuál es la lógica? ¿Habrá la entrevista esta tarde? Y de haberla, ¿cuál será la lógica de esta entrevista? Bueno, sí. Alguna vez manifestamos que la Comisión de Investigación tiene un plan de trabajo. Un plan de trabajo cuyas primeras etapas eran conseguir toda la documentación, analizarla, la documentación que tiene que ver con el proceso de contratación. Luego también efectuar unas inspecciones de campo a cada uno de los lugares donde está trabajando la empresa China CAMSE. Esta fase está ya por concluir. En realidad nos falta una visita, la visita al tramo este de ferrocarril Bulóbulo-Montero. Sin embargo, también para agilizar el trabajo de la Comisión ya se ha planificado, o sea, empezaremos con las entrevistas. Lo que se ha acordado en la Comisión es que la primera entrevista sea con la señora Gabriela Zapata. Usted sabe, ella está recluida. Hay una normativa, hay un régimen penitenciario. De acuerdo al régimen este, ella no puede salir para eventos como el que se tiene que tener en la Comisión de Investigación. Senador, el abogado de Gabriela Zapata dijo que no recibirá Gabriela a los asambleístas en la cárcel y que no responderá a las preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas que ustedes tienen? Bueno, cada miembro de la Comisión, si es que ella nos recibe esta tarde en la cárcel, tiene la posibilidad de dos intervenciones. Bueno, en cada intervención uno podrá ver la pregunta o las preguntas, digamos, que hay que hacerlas a la señora Gabriela Zapata. Ahora ya las preguntas, bueno, deben estar relacionadas con el objeto que tiene la Comisión. No se olvide que el objeto de la Comisión es ver si hubo algún ilícito, más propiamente un uso indebido de influencias, en la firma, en los contratos de instituciones del Estado con la empresa china Camse. Ella ha manifestado en algunas oportunidades que tiene bastante material, que tiene bastante que decir sobre este tema. Senador, ¿es importante? ¿Qué tan importante es la entrevista con Gabriela Zapata? ¿Qué podrían ustedes encontrar? ¿Qué esperan de esta entrevista? Bueno, que ella se refiera a, digamos, si hubo este uso indebido de influencias. Vale decir, si ella tuvo la oportunidad de hablar con algunos funcionarios públicos y hacer que determinadas instituciones favorezcan con estos contratos a la empresa china Camse. Yo le digo de la revisión documental porque es un trabajo ordenado el que se está haciendo. Se están revisando todos los procesos de contratación. Y ahí, hasta donde hemos avanzado ahora, no hay un indicador, un indicio de algún ilícito que haría pensar en esta posibilidad. Sin embargo, la entrevista también es importante en esa línea. Perfecto. Para mí también, senador, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriela Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, senador. ¿Cuáles son las dos preguntas que usted va a hacer a Gabriela Zapata? Bueno, todavía no las hemos pensado, digamos, con precisión. Pero, por supuesto que preguntaremos aspectos relacionados con lo que ella y lo que la gente piensa, que hubo un uso indebido de influencias. Se supone que ella pudo hablar con alguna autoridad, con algún funcionario público, para favorecer a la empresa china con algún contrato. Como decía hace unos instantes, la revisión documental no nos dice absolutamente nada de aquello. Pero ella, en una respuesta que hizo a la comisión escrita, manifiesta que tiene bastante información relacionada con este tema. Y, pues bueno, haremos las preguntas que correspondan relacionadas con un posible uso indebido de influencias en los contratos que las instituciones del Estado han firmado con la empresa china CAMSE. Senador, ¿cómo se explica que Gabriela Zapata, que era una funcionaria de esta empresa CAMSE, tenga cuatro acusaciones en su contra, esté recluida preventivamente, pero no se haya citado a nadie de los que mandan en la empresa, de los gerentes de esta empresa, y que tampoco haya detenidos en ese sentido? Bueno, hay dos trabajos en este tema. Nosotros, en la comisión de investigación, y bueno, la fiscalía también tiene su trabajo en este tema. Yo les reitero, el objeto de nosotros es investigar si hubo algún ilícito, más propiamente, uso indebido de influencias en los contratos del Estado con la empresa china CAMSE. Es lo que estamos haciendo. Ahora bien, esta fase, digamos, en el proceso de investigación implica entrevistas. Además, ¿puede haber alguna posibilidad, si es que el análisis nos lleva a esta posibilidad de también entrevistar, probablemente, a personeros de la empresa china CAMSE, aunque en las visitas de campo que se han hecho a los diferentes lugares, ya se ha tenido la oportunidad de interactuar con ellos, ver quiénes son, ver si están efectivamente ahí, y además ver la calidad del trabajo que están llevando adelante. Senador, y en este proceso de entrevistas que ya inician con Gabriela Zapata, hoy en la tarde, ¿está prevista la entrevista con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana? Bueno, ¿sabe qué? Empezamos a discutir esta fase este último miércoles. Hay bastante material, bastante trabajo en la comisión. Entramos al tema de las entrevistas y el tiempo nos alcanzó solamente para ver el caso de la señora Gabriela Zapata. Lo que pasa es que este miércoles... Vale decir, senador, ¿acaso no es importante la entrevista? ¿Hay un tiempo en que se ha determinado para estas entrevistas? ¿Qué tiempo? ¿Hasta cuándo? No, con toda seguridad hay que planificarlas. Lo que pasa es que no nos alcanzó el tiempo para esta planificación. Había una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el tema de la elección del Contralor General del Estado. Eso limitó nuestro tiempo. Sin embargo, en la próxima sesión, el miércoles que viene, tendremos, digamos, un detalle completo a las personas que deben ser entrevistadas. ¿Y no es importante la entrevista con el ministro de la Presidencia? ¿No podría aportar y aclarar el caso que ustedes están investigando en el tráfico de influencias o uso indebido de influencias? ¿Más aún cuando se trató, por ejemplo, en instancias superiores, este tema? No, con toda seguridad. Pero ese tema, bueno, lo vamos a tratar al interior de la comisión. Y como le digo, será esta discusión la que nos lleva a conformar un detalle de las personas que deben ser entrevistadas. Gracias por el contacto nacional, a Gabriela Oviedo en Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño. Muy bien, senador. En este caso, el plazo, ¿cuándo termina de la comisión, Cansé? ¿Habrá esta entrevista? ¿Usted considera que es importante? No, con toda seguridad que las entrevistas son importantes. Sin embargo, tenemos un plazo. Por eso pensamos que hasta la tercera semana del mes de mayo debemos presentar a la Asamblea Legislativa un informe del trabajo que hizo la comisión. Ese es, o sea, cuando se conformó la comisión nos dieron 90 días de plazo para llevar adelante este trabajo. Quisiéramos cumplir el mismo, inclusive antes de que se cumpla el plazo. ¿Será importante entonces hablar con el ministro de la presidencia, entrevistarse con él? Bueno, veremos, sí, o sea, fíjese, es un trabajo metódico, ¿sí? Hay fases, sí, y las fases iniciales, digamos, señalan que debemos entrevistarlo al ministro de la presidencia, se lo hará. Pero esa es una discusión que tiene que ser, digamos, fundamental. ¿De qué depende? De, de, o sea, se ha revisado toda la documentación, se han hecho las visitas. Pues bueno, depende de, si es necesario, convocar a esta autoridad. ¿Qué espera usted de la entrevista con Gabriela Zapata esta tarde? Bueno, de repente, reitero, como ella dijo, que tiene bastante material sobre este tema, conocer el material que nos ayude, digamos, a terminar el trabajo relacionado con la investigación. Y, senador, ¿por qué no se hizo todos los trámites correspondientes para trasladar a Gabriela Zapata del penal de Miraflores a la comisión, a la asamblea legislativa, para que declaren ese lugar? ¿Por qué razón la oposición señalaba y requería de que Gabriela Zapata sea trasladada a la comisión en la asamblea? Bueno, no creo que sea un detalle importante. O sea, el trabajo de investigación lo está haciendo la comisión. La comisión requiere, digamos, la información de la señora Gabriela Zapata, por un lado. Por otro lado, hay una normativa, hay un régimen penitenciario. Se ha leído este régimen penitenciario y salidas para los propósitos como el que tiene pensado, digamos, la comisión, no son posibles. Eso se ha podido mostrar. Sin embargo, yo creo que lo importante de esto es poder tener la posibilidad de hablar con ella sobre el tema que nos interesa en la investigación. Senador, usted hace un momento decía que la entrevista es importante, es muy importante lo que tenga que decir esta persona, Gabriela Zapata. Sí. Para garantizar aquello, ¿por qué no se llevó a Gabriela Zapata a la asamblea legislativa? Así ustedes no hubieran tenido ninguna obstrucción. Porque ella ya tiene una respuesta, dijo, mediante su abogado, de que no recibiría a los asambleístas en la cárcel de Miraflores. ¿Por qué no evitarse esa situación si usted mismo dijo de que es importante? Bueno, hay diferentes versiones sobre esto. Anoche tuve la oportunidad en alguna de las redes televisivas de ver la versión de uno de sus abogados. Y él dijo que, bueno, esta tarde ella nos estaría esperando para atender la entrevista por parte de la comisión. ¿Ustedes esperan que así sea? Esperamos que sea así. Y, bueno, supongo que va a ocurrir de esa manera. ¿Era mejor en la asamblea, senador? Como le decía al principio, o sea, yo veo indiferente que el lugar, digamos, sea en la asamblea o sea en la cárcel. Lo importante es conocer la información que ella tiene respecto de este tema. Le agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros. Al senador Rubén Medina Cérez, senador del Momento Socialismo, integrante de la comisión que investiga el caso CAMSE. Buenos días. Buenos días. Continuamos con más en la revista.